¡Maldito! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el cabrón? ¿Qué pasa con el bármado? ¿Nunca está con el bármado? ¿Cómo no? ¿Nombra arrumar? ¿Cómo no está con el bármado? ¿Qué pasa con el bármado? ¡Dáme, Luj! ¡Es que es el cabrón! ¡No te cobro, no te cobro! ¡Vamos! 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 ¡Como es! ¡Eh! ¡¿Qué te acabas?! ¡ PARAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAP ¡Gracias!